¿Qué es la tripulación del Chacal? Bueno, dice la tripulación de El Chacal. A pesar de ser un buque menor a 10 toneladas de arqueo total, El Chacal había sido diseñado exclusivamente para atravesar olas gigantescas. El Chacal surca el mar de la Conchinchina otra vez, dijo Juan en la cabina mirando al horizonte. Un viento amagaba con hacer volar su gorra de capitán. Se la quitó con una mano mientras sostenía el timón con la otra. Marcos, el manerero más joven de la tripulación, traía una bandeja con vaso de vino tinto. Juan aceptó gustoso y se limpió los bigotes blancos con los dedos. Entendió que los oficiales no pudieron oírlo por la marea, la radio, porque cenaban en el comedor. Imagino, aunque faltaran todavía muchas millas, la mañana le fondeó en el puerto, los pétalos del apacho esparcidos en la vereda, los radios de roco, la brisa mentolada, los besos al más pequeño de la familia. La alegría de volver seguía intacta desde el primer viaje en que el Chacal zarpó con destino a otro país. Una pregunta, Valeria, pon el micrófono en on. ¿Qué es esto? Dice, entendió que los oficiales no pudieron oírlo. ¿Qué es lo que él dijo que no pudieron oírlo? ¿No se dice en el cuento? Lo que él dijo más arriba, pero hay como una distancia ahí. Ah, no, pero aparte no es nada importante. Listo, no tengas problema, esto después lo vas a sacar. Pero quería ver si había algo previo en el cuento, o sea, lo que se llama un pasado activo, que el tipo dijo, a estos turros los voy a envenenar a todos, ¿ves? Y por eso que no los lleguen. Claro, eso sí que es importante. Claro. Bueno, acá le podés mandar desde el primer viaje que el Chacal zarpó con destino a otro país. Juan suspiró satisfecho por el viaje recorrido. Ninguna carga se había arruinado y más del destinatario quedó contento con los paquetes recibidos en aduana. Miró su reloj, se percató del tiempo. Llamó a uno de los oficiales para ser reemplazado en la dirección del buque y descansar una hora. Salió de la cabina, caminó lentamente hacia la prueba y se acodó en la baranda. Cerró los ojos, se concentró en el arrastre y choque perezoso del oleaje. Se disfrutaban más cuando el trabajo estaba a punto de terminar. Una conversación de marineros interrumpió su derecha. Funció el seño al escuchar una voz apagada, temblorosa. ¿Cómo puede ser si al buque se le hizo el mantenimiento hace diez días? Problemas, pensó Juan. Volteó y vio a través de la ventana de la cabina a dos marineros conversando celosamente. El capitán suspiró y asumió de nuevo la vigilancia del buque y la zona en que navegaban. Oyó gritos ahogados. Juan, caminó rápido hasta la cabina y pidió al oficial de control de mando que apuntara a la luz blanca de tope hacia la izquierda. ¿Qué es eso? Juan se agarró la cabeza, quedó pasmado. Marcos y los demás marineros se leen a cubierta a mirar el desorden. El chacal empujaba trozos de hirro y madera de una embarcación destruida. Un oriental gritaba y movía un brazo. Se aferraba a una especie de tabla y luchaba para ser notado entre la marea. El buque lo dejaba atrás. Juan llamó desesperado a todos los oficiales para convocarlos al salvamento de vida humana en el mar. A pesar de su autoridad, enfrentaba a hombres en contra de la decisión. Ellos no tendrían un salario a cambio de arriesgarse por el naufragado y cualquier gasto o pérdida en el salvamento implicaba dinero que solo saldría de sus bolsillos. Además, los oficiales y el resto del personal querían volver a sus casas lo antes posible. No se olvide que navegamos una ruta comercial, mi capitán. Aparece la fragata A2 detrás de nosotros en el radar. Ellos están mejor equipados, sin duda lo rescatarán, dijo el oficial de control. ¿No le gustaría estar en el lugar del hombre? O sí, preguntó Juan levantando el mentón. Mirá esta, a ver si te gusta, mirá. El chino. Sí. Pero el otro lo resta, mirá. ¿Ves? No se olvide. A ver, ¿cuál es el truco? El truco está acá. Esta es una palabra naranja que siempre la exprimimos. ¿Ves? Y contrasta con lo que dijo el oriental, que no es un uruguayo, es un perro amarillo, como diría en las novelas de Joseph Conrad. Así que bueno, entonces sin duda lo rescatarán al chino, dijo el oficial de control. ¿No le gustaría estar en el lugar del chino? O sí, preguntó Juan levantando el mentón. Los oficiales se miraron en silencio. Juan supo en ese instante indignado que ellos ya habían visto al hombre y habían decidido ignorarlo. Ponerle al náufrago, el lugar vacío. Claro. ¿Ves que es fácil? Uno encuentra las palabras y le da el color necesario. Juan supo en ese instante indignado que ellos ya habían visto al náufrago y habían decidido ignorarlo. Capitán no vamos a decir nada, lo sabe, insistió, osado el oficial. ¿Lo sabe qué cosa? Ah, que sabe que no vamos a decir nada. Claro, soy el capitán y me van a obedecer. Procede a la maniobra de fondeo ahora mismo. A regañadientes, oficiales y marineros iniciaron la labor. Arrojaron dos balsas de emergencia al mar y se colocaron los chalecos salvavidas. Te voy a mostrar un tema que se llama hiperbatón, la alteración del orden lógico de la frase. Dos balsas de emergencia al mar se convierte en esto, mirá. Arrojaron al mar dos bolsas de emergencia y se colocaron los chalecos salvavidas. Y otra interesante que había por acá, esta, mirá. Esto está modificando apuntar, no al tope. Camino rápido hasta la cabina y pidió al oficial de control de menos que apuntara hacia la izquierda la luz blanca de tope. Hiperbatón. Bueno, está con lo que los tipos se ponen los chalecos. Juan Tragó saliva. Nadie vigilaba el mar. Podían continuar. Llegó con la cabeza. Es mi obligación salvarlo, se volvió a convencer. Soltaron un cabo para que la balsa no pudiera perderse en la negrura. Al acercarse vieron un oriental que nadaba desesperado y se sostenía con ayuda de tablón y una rueda de timón. El asiático, el oriental. Sí. Acordate lo que vimos del síndrome del detective corpulento. El síndrome del sabueso perirrojo. Soltaron un... Es preferible poner náufrago y listo. Pero no es un oriental, es el mismo de siempre. Está bien que son todos iguales, pero si vos decís un oriental, es el que ya es otro. Porque ya habían visto. Es al oriental, ¿no es cierto? Claro. Sería reemplazar esas palabras, ¿no? Sí, no, no, no. Lo que quiero decir, escuchá. Lo que quiero decir es que si vos, por ejemplo, llegás acá al taller, vas a ver que yo tengo una campana, con la cual me la llamo Anomi. Ahora, si la segunda vez que vos... Amor, esténme un café con leche, por favor. No, no, de chacal no puedo. El médico me dijo escroto de chacal no. Gracias. Lo que te decía. La segunda vez que vos vengas al taller, ya no es una campana, es la campana. Si vos decís, vieron a un oriental, todos los que estamos acá en el taller, vos no podés ser la autora, pero todos los que estamos acá en el taller, vemos que hay otro más. Ah, está. Es el oriental. Claro. Después cambiaremos a asiático, oriental, el amarillo, qué sé yo, no sé, el histerísico. A la siguiente volvieron al oriental que nada se esperó y se sostenía con la ayuda de tablón y una rueda de timón. Forcejeaba al tipo con los rescatistas, se resistía al salvamento, bien, eso es un dato interesante. Señalaba algo en medio de las oscuras aguas, pronunciando una palabra extraña, una y otra vez. Mediante un aro salvavidas, los marineros acercaron a flotadores de la balsa y los ayudaron a trepar hasta levantarnos. Cuando el oriental, viste, pero le decía el chino de la mierda. Otra vez. Estuvo sobre, claro, estuvo sobrecubierta, hablaba en un idioma que nadie de la tripulación entendía, lógicamente. Juan llamó al práctico, que hablaba perfecto el inglés y otras variaciones del chino. Cuida en reducir al mínimo los daños, ordenó Juan a la tripulación. El práctico dijo algo en vietnamita al hombre en Tlenque. Bueno, el práctico le puede decir, debe ser vietnamita por la cara de torta. El práctico dijo al vietnamita al hombre en Tlenque. Después agrandó los ojos y se arrimó la baranda. ¿Qué está pasando? Juan se acercó al práctico. Ahí, más en el agua, capitán, dijo atónito el traductor. El oriental gritaba reiterar. No, atónito no, no es raro. Lo raro es que haya uno solo. Otras variaciones y variaciones, ¿qué? Creo que dijo otras variaciones del chino. Sí. Serían variantes del chino, mejor. Claro, variantes también. Está el chino cantonés, el chino mandarín. Ahí, además, se daba capitán, dijo el traductor. El oriental, son idiomas diferentes, claro. Sí. El oriental gritaba reiteradamente la misma palabra. O sea, que una vez un amigo le contó que acupunturista chino, resulta que lo atendía a Adolfo B. Casares, que es un autor que fue muy amigo de Jorge Luis Borges. Le hacía acupuntura al chino. Esto se lo contó el chino a mi amigo. Y Bioy le publican una traducción al japonés y se la regala al chino. Y el chino le cuenta a mi amigo. Le dice, ¿a usted le parece? Yo, yo chino, no japonés. No entiendo. ¡Qué bluto! Y dice, qué bluto. Desde Bioy decía, qué bluto. Claro, nada que ver. Qué bluto. Justo vi hoy, viste. El oriental gritaba reiteradamente las mismas palabras. Juan supuso que era el nombre de otra persona que se ahogaba. Los marineros soltaron más cabos para que cuatro de los mejores nadadores acercaran a la balsa de los restos de barco pesquero. Notaron unas rocas. Se arrimaron y vieron allí a un niño pálido que tiritaba abrazado de una enorme piedra. No hablaba. No respondía ninguna pregunta de los rescatistas. Cuando subieron a la pequeña cubierta, corrió y saltó como un canguro. Como un koala será. Pero no lo pongas en esa imagen. Hacia el oriental. Aparte, en China no hay canguro. Aquel abrazo era el mismo que Juan extrañaba dar a su hijo todas las noches. Los llantos del pequeño asustado formaron un lagrimón del raíz del ojo del capitán. Juan se secó la mirada de un manotazo. No quería que los compatriotas lo notaran. El vietnamita y el chico no se soltaron en toda la noche hasta dormirse. Juan se aseguró que ambos recibieran alimentación y vestimenta durante el viaje. Le llevó para solamente dos frazadas de su cama. Si se hubiera dejado odiar por la tripulación, no le hubiera vuelto a recordar lo valioso de tener una familia unida esperándolo en casa. El destino había cambiado. Tendrían que desembarcar en el primer puerto que tuviera vista y hablar con las autoridades para reportar el hundimiento del buque pesquero. También gestionar el papel de los naufragados. Juan sabía que el oficial de control no podía verlo a los ojos en el resto del viaje. Aunque conocía bien a sus oficiales, dudaba si todos algunos se habían arrepentido. Cuando llegaron al puerto, Juan se quitó la gorra, la observó por unos segundos y la giró sobre sus dedos. Último viaje y a descansar, dijo, colocando la gorra debajo del brazo. ¿Ya están? ¿Y qué pasó? Con el chino y el chiquito. ¿Qué era? ¿El hijo? Sí, supuestamente el hijo. Y bueno, cada uno volvió a su casa, digamos, a su lugar. Pero bueno. Le falta desenlace al cuento, ese es el problema. Ah, está. Ese no es el final entonces. Escuchá esta historia. Mirá, se me acaba de ocurrir para que se entienda bien el cuento. ¿Se acuerdan que hay un episodio del Quijote con unos cabreros que lo tenían a un chico, lo habían cagado a palo, a un chico que iba con ellos? Y don Quijote lo defiende. Claro, ahí se acuerda. Don Quijote lo defiende. Y caballerosamente, qué sé yo, creo que hasta incluso le hace que le pidan perdón al chico y esto que es el otro. Ahora, el episodio ese de Quijote, que diría, ¿se acuerda? ¿Termina ahí? Honestamente, ¿termina ahí? ¿Santa Pascua? No, señor, no termina ahí. ¿Qué le pasa al chico? Cuando se va Don Quijote y Sancho lo cagan a palos más todavía. Y ahí es donde completa la idea. Porque si no, te digo una cosa, Valeria, el avión es noticia no cuando llega a horario, ¿me explico? Sí. Eso es lo que le falta al cuento. Algo que alguno de estos atorrantes, de los compatriotas que dicen acá, porque no por nada uno pone estas cosas. Lo mejor que le puede pasar al cuento, por ejemplo, cuando llega la mujer, cuando llega a puerto y está pensando en todo lo que, la brisa mentolada, ¿viste? Y la otra le dice, pero podrías haber llegado una semana antes, ¿ves? Que termina una cosa así, porque de esa manera hay algo que cierra mejor todavía. Porque si no, uno está esperando a ver qué es lo que va a pasar y el cuento queda sin final. Bueno, escucho opiniones, por favor. Claro, falta algo, le falta algo. Y cierre. Marcelo, yo lo que me estaba dando la impresión de dónde iba el cuento, era que la tripulación después a los náufragos, al chico, al chino y al capitán, que los iban a tirar por la borda o algo por el estilo. Porque parecía que estaba apuntando para que los tipos ya estaban cansados y querían volver lo antes posible. Y después cuando dice acá que tenían que desembarcar en el puerto y hacer el papeleo, qué sé yo. Yo ya estaba pensando que iban a, antes de llegar ahí, que iba a pasar alguna cosa así, que los iban a despansurrar, ¿viste? Sí, un motín, algo bueno. Es justamente la idea. Algo así debería suceder. Yo creí que chino o las personas, los náufragos iban a traer una enfermedad o algo al barco. Claro. Algo de estilo Coby o Sar en esa época. Bueno, que era muy común, ¿eh? Fuera de tontería. Seguro. Con las características de Chacal me parecía contar algo más sobre la tormenta. Claro, de repente el cuento tranquilamente puede terminar así. El tipo, un mes y medio después, en su casa, descubre un descamamiento verde en su piel. Y ahí termina el cuento. ¿Te explico? Estos chinos les trajeron la lepra. Y ahí está una cuestión que no queda en mi varado, como pasa acá. Que el tipo, digamos, agarre y dice, no, este es mi deber y tengo que hacerlo. Fantástico. Y los demás quedan como unos indolentes y él queda como un caco. Bárbaro, ya está. Tenemos un ejemplo moral a partir de una anécdota. El día que rescatamos a los chinos. Pero para que se convierta en un cuento, la anécdota pica más alto. Y ahí tenés la cuestión. El dilema moral. ¿Qué hubiera hecho este hombre si sabía lo que él esperaba? ¿Lo hubiera salvado igual? Es una buena pregunta que queda en la cabeza del lector para contestarla. Ahí queda bien. Le trae la lepra como el vampirismo del hades a los vampiros. Claro, que se lo llevan. O la boludecita como termina misa de medianoche. ¿De qué época fue la… es el cuento? ¿En qué época, en qué contexto está? Perdón. No, parece el tiempo actual. Bueno, pues lo mismo, sigamos, en los años 30, la fiebre, la gripe española, pues, de esa época. Sí, fue en el 18, la gripe española. Ah, ¿el 18 fue? Sí. Ah, bueno, pues… No, justamente la llamaban gripe española porque todos los demás corresponsales estaban… En la cabeza tenían a la guerra, todos los movimientos de la guerra. Todos los medios europeos trataban sobre la primera guerra mundial. Y el único país cuyos medios se encargaron de esta pandemia fue España. Por eso la llaman la fiebre española. Sí, sí. Pero es de eso que se dice también que… porque es que hay mucha… en ese tránsito del Mediterráneo a Asia, hay muchísimas… o sea, hay muchísimos contagios de enfermedades de Italia a China. O sea, en los puertos de Italia siempre han entrado muchísimas enfermedades de Asia. Exactamente. El siroco. Exacto. Está buena la idea. Está peor la idea de una enfermedad o algo. Porque aparte no lleva mucho laburo. Vos le mostrás pajaritos al lector y de repente… ¡Pah! Se la das por el coco. Justamente los movimientos de las tropas fue lo que fue llevando en la primera guerra mundial la gripe de un país para otro. Y en esa época no había vacunas ni nada. La gente era más sensata. En lugar de vacunarse se usaban el barbijo y listo. Y así como vino se fue. Bueno, así que está bárbaro. Está muy bien escrito. Algunas cosas, como te mostré ahí, se pueden modificar para mejorarlo. Todo lo que quieras. Pero la próxima Valeria… Usaba el barbijo hasta para cagar, claro. Vos ves la foto de la época y está todo con barbijo. La próxima Valeria trae el… Yo pienso que la trama pudiera centrarse en el dilema moral de volver a tirar al mar o no, una vez se dan cuenta que está en el fondo. Claro, ahí está un poco la cuestión. Pero eso está establecido en el cuento de Hider. No con la crudeza de decir los tiramos al mar y a la mierda. Se puede producir un conato de motín que el tipo sofoca. Y después cuando triunfa el bien y qué sé yo, esto que el otro, resulta que al tipo se encuentra un descamado verde en la piel y ahí nos dice la puta madre, lepra. Yo creo que será un cuentazo de esa manera. Bueno, fantástico. Vamos a ver qué traemos la próxima. Mirá lo que dice acá, que está diciendo algo muy interesante. Está el tema de afectar no solo a él, a todo el resto de su familia, porque desde el inicio habla de su amor por la familia. Claro, es así. El cuentista es un ser muy perverso. Ese es el tema. Cuando vos te portás mal en la literatura, en la vida te portás fenomenalmente bien. Acordate de la parábola de Jesús, que también supo adquirir muy buenos cuentos con mucha intriga y aleccionadores. Cuando aquel deudor que le debe al señor una cantidad inmensa de plata, absolutamente impagable, lo perdona, ¿ves? Y el tipo se va a su casa, buenecito, ¿viste? No, el tipo cuando se cruza en la calle con un tipo que a él le debe dos pesos, lo acogota. Y lejos de terminar así, lo manda al infierno el trompa, el patrón. O sea, Cristo no era un personaje de florcitas y de pajaritos. Cuando tenía que darla, la daba. Así que quedate tranquila. Bueno, fenómeno. Querida audiencia, espero que les haya gustado este programa y nos estamos viendo el próximo sábado. Chau, hasta pronto.